Vamos a sumar este problema, un malestar, es un malestar Porque no hay quien de la cara y encare Perdón que al Atlético de Madrid a Uruguay lo compare Pero sale costosa la residencia de Suárez Luis, no importa tu sastre, yo soy más desastre Para acusarte, sin excusarte Discuten en el Mercosur y hablan de las tres Hablan de las tres, millones de almas que viven en un desastre Soy la estrella Star Trek, ni los box de Star Ringo Hay crisis, pero está el tren Se destruye la ecología para ganar en economía Pastas de celulosa, cambios de folios de A3 Acre, ad un monstruo que le dicen comunista Es comunista, lar un prejuicio sin ser un periodista Como Marx y los pseudo-progres que se creen marxistas Que hacen revolución en Twitter para salir en las revistas